¡Ese soldado! ¡Es enemigo! Ataca los nuevos objetivos. Hemos armado el objetivo Bravo. ¡Aquí a todos! ¡Vamos allá, cubierto! El enemigo ha desactivado el objetivo bravo ¡Es un médico enemigo! Vuelve a la zona de combate Hemos armado el objetivo bravo Hemos armado el objetivo arma ¡Médico enemigo! ¡Allí! ¡Médico enemigo! Hemos eliminado el objetivo bravo ¡Lo tenemos! ¡Suéltelo! Hemos tomado ambos objetivos ¡Sí! ¡La base es nuestra! ¡Fuerza trabajo! ¡Soldado! Quiero que cese la descarga de artillería enemiga ¡Médico mirador! ¡En prisa! Vuelve a la zona de combate ¡Vuelve a la zona de combate! ¡Médico! ¡Médico! ¡Gracias! ¡Mecánico avistado! ¡Gracias! 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 Hemos armado el Objetivo Alpha. Hemos eliminado el Objetivo Bravo. ¡Lo tenemos! ¡El Objetivo es muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos tomado ambos Objetivos! ¡Es uno de sus Exploradores! ¡Es nuestra! ...de la descarga de artillería enemiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataca los nuevos Objetivos! Hemos armado el objetivo Bravo. No estoy viendo el tanque. Amigos, veremos el objetivo. Hemos armado el objetivo Alpha. El enemigo ha desactivado el objetivo Alpha. ¡Por allí hay una ametralladora enemiga! Hemos armado el objetivo Alpha. ¡Cuidado, brazo tirador! ¡Hay un mecánico! El enemigo ha desactivado el objetivo Alpha. Hemos armado el objetivo Alpha. ¡Ametalladora, dénse prisa! ¡Ametalladora, dénse prisa! ¡Ametalladora, dénse prisa! Hemos tomado ambos objetivos. ¡Ametalladora, dénse prisa! ¡Ametalladora, dénse prisa! ¡Ametalladora, dénse prisa! ¡Ametalladora, dénse prisa! ¡Ametalladora, dénse prisa!